Música Queridos amigos, muy buen día para todos ustedes. Ha llegado el fin de semana. Hoy 21 de septiembre, día de la primavera, informándolos con las mejores noticias del sector agropecuario. Nos encontramos en la estación experimental de Inta Manfredi, participando de lo que fue el 17º curso internacional de agricultura de precisión. Desde aquí estaremos desarrollando nuestro microagropecuario de hoy. Si les parece, comenzamos presentando estos titulares. Música El 8 de octubre arranca en Córdoba la segunda campaña anual de vacunación contra la aftosa. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, informó que el 8 de octubre arrancará en la provincia de Córdoba la segunda campaña de vacunación anual contra la fiebre aftosa. Simultáneamente, se inoculará a las terneras de vacunación contra la brucellosis, a excepción de la provincia de Tierra del Fuego, que es reconocida como libre de la enfermedad donde no se vacuna. La exportación de maíz se creció 9% en volumen y 19% en ingresos. En los primeros 7 meses del año, las exportaciones de maíz entrecrecieron más del 19% en valor, en comparación con igual periodo de 2017, por un total de 2.615 millones de dólares. Representa un crecimiento de 9% en volumen, con 14,35 millones de toneladas, según datos oficiales. Cuatro destinos concentran cerca del 60% de las ventas totales del maíz argentino. Vietnam, 18,6%. Argelia, 15,6%. Egipto, 13,6%. Y Malasia, 11,5%. A continuación, las cotizaciones, el mercado de cereales de Rosario. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen, presenta este espacio. Soja, 9.600 pesos. Mayo 2019, 250 dólares. Maíz, 5.100 pesos. Marzo 2019, 143 dólares. Trigo, 7.500 pesos. Enero 2019, 190 dólares. Sorgo, 4.900 pesos. Girasol, 10.150 pesos. Y el dólar abrirá esta mañana, 37 pesos con 90 centavos para la compra, 39 pesos con 10 centavos para la venta. Antes de irnos a la pausa, le recordamos que se está celebrando en Villa Yardino, la 37ª jornada de actualización veterinaria, organizado por el Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba. Será hoy y mañana sábado. Nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con más información aquí, en la mañana de Campo Directo. Continuamos en la mañana de Campo Directo para este día viernes. Ahora nos ubicamos en la exposición rural de Río Cuarto. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de dialogar con el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Ulises Chitoforte, y el consejero en la provincia de Córdoba, el doctor Daniel Urcía. Le consultamos específicamente sobre el contexto actual de la ganadería en la República Argentina. Yo creo que ahora, por supuesto, la grieta no está saldada. Por supuesto que yo acuso tanto parte del oficialismo como parte de la oposición en acrecentar la grieta para usar la lógica del dividir Reinarás. Pero por lo menos, sin duda, que hoy se están conquistando nuevos mercados, estamos saliendo al mundo. Se puede charlar en diferentes términos. La situación es muy distinta, sin duda. Es más, de boficantes se recuperaron 3 millones de cabezas. Nosotros hicimos cargo del instituto hace 3 años con una exportación de 70.000 toneladas. Este año va a pasar a los 400.000 toneladas de carne. Así que en ese tema, en la macroeconomía ganadera, de la ganada de carne, se ha evolucionado bien. Ahora, si hoy, como es poner retención en la carne vacuna, es directamente cerrar las exportaciones. Porque nos quedarían muy pocos mercados que podríamos competir con respecto a lo que es Australia, Nueva Islandia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Brasil. Prácticamente perderíamos casi todos los mercados. Nosotros tenemos una carne que le compite la mejor y que le gana. Pero nadie se hace vegetariano por no conseguir carne argentina. Pero te cambian. No, claro. O sea, si consiguen otra carne más barata, hay muy buenas carnes de calidad y están evolucionados. Pero el mundo, si no, no consigue carne argentina, compra la carne. Entonces, por lo tanto, nosotros hoy volvemos a ser competitivos con respecto a muchos países, con este tipo de dólares. Ahora, si a esto le ponés un 5, un 10, un 15%, automáticamente no podés competir. Y va a haber otras carnes mucho más baratas que no van a cubrir a nuestra. El problema del productor ganadero es que con este nivel de precios que tiene hoy, la actividad no está arrojando una rentabilidad como para apostar a profundizar la ganadería. Necesita mayor precio el ganadero. Esa es la realidad. Como también necesita mayor precio de venta el carnicero. Nosotros en la cadena de ganos y carnes somos un eslabón intermedio. Donde tenemos nuestros problemas, pero indudablemente cuando las puntas tienen problemas, toda la cadena empieza a crujir. Eso está dado por el poder adquisitivo, porque si no hay un poder adquisitivo que convalide un mayor precio en la carnicería, toda la estructura de precios se acomoda hacia atrás. Bueno, en algún momento se tiene que dar ese reacomodamiento de precios. Va a aumentar la carne al público. Eso va a traer aparejado a un derrame y un aumento hacia el ganadero. Bueno, hay que ver en cuánto. Nosotros creemos que cuando uno analiza la historia económica, puede caer un par de kilos, pero no va a ser dramático, va a generar problemas, puede generar problemas en algún lugar puntual, pero se necesita porque si la cadena no se acomoda, comenzamos a un periodo de liquidación de hacienda porque no es rentable la ganadería, al tercer año tenemos escalada de precios porque no hay oferta suficiente. Jornada Campo del IPCBA en Vietma, Río Negro, potencialidad ganadera en los Valles Patagónicos, jueves 27 de septiembre, Establecimiento San Pedro, Ruta Nacional 3, kilómetro 985 y medio, a 18 kilómetros de Vietma, participa el INTA, entrada gratuita, cupos limitados, infórmese e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011-5353-5090. Presentamos a continuación la agenda, las principales actividades del agro previstas para los próximos días. El 2 y 3 de octubre en La Carlota se realizará el dictado del curso inicial para operarios de máquinas terrestres de aplicación de agroquímicos en el marco de la Ley Provincial 9164. Las inscripciones son únicamente a través del portal Ciudadano Digital. En la página web del Ministerio www.magya.cba.gov.ar se encontrará el instructivo con los pasos a seguir para la inscripción. Del 2 al 5 de octubre en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba se desarrollará el 40º Congreso Argentino de Horticultura. El evento es organizado por la Asociación Argentina de Horticultura. Además, durante el congreso se celebrará el 2º Simposio Argentino de Legumbres, una jornada de papa, el Simposio de Aromáticas, Medicinales y Comendaticias, y el Encuentro Latinoamericano de Mercados Concentradores. ¡Gracias! ¡Gracias! Como todos los días viernes les presentamos el adelanto de los temas que desarrollaremos en nuestro programa Campo Directo mañana sábado a partir de la hora 11. Este lunes se realiza en el campo Escuela de la Facultad de Agronomía la jornada de Genética Angus. La Bolsa de Cereales de Córdoba renueva y actualiza su plataforma de mapas interactivos. Se presentó en Córdoba el CISA, nuevo sistema de información simplificada agrícola para un mayor control y simplificación de los trámites del productor. En el establecimiento La Toma de la Universidad Católica de Córdoba se realizó la marcación de los toros Jerefor para categorizarlos como puros controlados. Una nueva edición de la Sexta Reunión Internacional de Riego en Manfrevi las energías renovables como foco de atención. A puro sol y con importante asistencia de público la Expo Rural de Río Cuarto demostró su potencial. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. De esta manera hemos llegado al final de nuestro microagropecuario la mañana de Campo Directo. Les recordamos que nos encontramos en la estación experimental de Inta Manfredi y también el próximo lunes a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María se realiza el habitual remate de Consignaciones Córdoba. Están todos invitados. Con ustedes nos encontramos mañana sábado a partir de las 11 de la mañana en nuestro programa semanal Campo Directo. Que tengan un excelente fin de semana.